Música ¿Qué pasa chavales? ¡Hombre! ¿Qué estás por aquí? ¡Pero cuánto tiempo! ¡Cuánto tiempo David! ¿Qué tal? ¿Cómo va? Pues nada, aquí estamos Otra vez aquí a la liada, ¿no? Pero liada gorda, ¿eh? Hoy es liada gorda A ver, cuéntanos, cuéntanos el menú Yo aquí soy invitado Aquí nos han comentado que son 300 kilómetros Y desnivel no mucho 2500 Hemos salido de Calatayud Y esta gente de Calatayud Que está muy fuerte, que es el Club Almar Están todos más fuertes que el Vinagre de Cooperativa Vale Lo que hacen una ruta todos los años Que es el reto de 200 millas ¿Vale? Hacer 200 millas Pues ahora para marzo, abril, por ahí Y la cosa, la ruta es Salen desde Calatayud Van hasta Burgos de Osma Soria Bueno, Almazán Almazán, Burgos de Osma La vuelta es a circular Y vuelven ya por Calatayud otra vez Y quien tenga ganas, pues alarga Eso es, porque salen... La vuelta son 305, que no son 200 millas Y si vamos con fuerzas, pues haremos hasta las 320 kilómetros Por ahí que son, por ahí 200 millas Así que nada, y ahora pincha un compi O sea que... Bueno, un compi no El Borja El Borja, el de la Rielder azul bonita De venidor O sea que... El paquete Al final ha venido, eh No estaba muy convencido Pero bueno Está con mucho miedo Y no ha dado ningún relevo Como es costumbre Encima no lo está pegando de cara ahora, eh Hasta Soria no lo va a pegar de cara, seguro Pero bueno, oye A ver qué tal será la cosa Dos paradas, eh Vamos como la Fórmula 1 a dos paradas, eh En el 110 y en el 220 En el 120 En Almazán me imagino que será Y en Soria Así que... Bueno, dos paradas Que hayamos parado Pero pues no hemos pinchado Como alguien la amo Ahí, ahí Javi amo Selfie amo Bueno, Gaby ¿Qué pasa? Aquí estamos mayo ¿Cómo vamos? Vea que ya solamente nos quedan... ¿Cuánto? ¿120? 115, 120, sí Pero Llevamos 185 Y 1700 Pero que joder Había animales Y eso que se han quedado Que han pinchado los buenos Eso es Y como Tirado pa'lante Que si no nos van a sacar hasta los ojos Así es Digo que se han... Que han pinchado Pues hala Nosotros tiramos tú Que si no luego pa' qué Quédate con ellos, ¿sabes? Y ya vea lo que te pasa luego Para coger el grupo Y estoy con el Lázaro Menudo Madre mía Más negocio Jodo Bueno, la estrada de la Tordilla, ¿eh? Sí, sí Parece que no Pero bueno, de momento estamos en hora Ahora llegaremos a Soria Nos quedan 20 km para Soria Y vamos a media de 30 km O sea que no está mal, ¿eh? Sí, no está nada mal ¡Horja! ¡Horja! ¿Qué pasa? Aquí vamos, con el gancho Con el gancho, ay, ay, sí señor Venga ¡Horja! ¡Horja! Y ya, tostadetes ya, ¿eh? Tostadetes ya, ¿eh? Kilómetro 220 o por ahí casi que llevamos Vamos a pillar alguna mierda, ¿o qué? Yo voy a coger lo más venenoso que haya Donetes o yo qué sé, cualquier cosa Ya, ya tufadete, ¿eh? Pero bueno 222.000 Bueno, chavales Ya ha superado el reto de los 200 millas Al final 304 km 305 y 2500 de desnivel Al final se ha hecho pelota, ¿eh? Joder, la primera del año cuesta, cuesta Pero bueno La barrera de los 250 primeros kilómetros Es lo jodido Luego ya, mira Todo va para adelante Pero bueno, muy contento Yo al final me voy a bajar a Zaragoza ya Porque estos se quedan a merendar Pero si no luego me da mucha pereza Con todo el cansancio, así que nada Pero bueno Primer reto superado del año O sea, la semana que viene La Aragón Bike Race Así que nada, chicos ¡Hasta luego!